que vayan a la escuela y les den información distorsionada. Hay que enseñarles a los niños cosas. Ellos saben, dicen, uy, no hables de sexo, los niños. Pero ¿por qué no les vas a hablar si van a ir a la escuela y les van a enseñar de una manera que no es correcta a los niños? Porque los niños, ¿de dónde van a saber qué es el significado de ciertas cosas? ¿Verdad? Entonces hay que hablarles de todo. De eso se trata mis fábulas que vienen, donde trato temas tan delicados como el racismo, la infidelidad, cosas de que antes eran tabús, que no podíamos hablarle a los niños. Ahora hay que hablarles. Entonces, en esas fábulas está con un lenguaje bien bonito, porque en eso nos especializamos los lectores, en decir lo mismo que los demás, pero de una manera bien bonita, para que entiendan mejor el significado de las cosas. ¿Cuánto rato tengo ahorita? A alrededor de 25 minutos. Ya. Para la leche, ya desea. Entonces, les voy a hablar de mi famoso Ojos de Ignacio. ¿Por qué famoso? Porque es bien famoso. Ni tan famoso, porque va a ser más famoso ahora que ustedes más lo conozcan. Este libro me ha llevado a sitios que yo ni pensaba llegar. Gracias a este libro, alguna vez me dijeron que escritora, líder de la comunidad, por su mensaje que tiene, que ahorita les voy a comentar. Este libro me llevó a la famosa Casa Blanca de Washington, D.C. Y yo no fui como Rina Sondevilla, no. Yo no fui como una mujer latina, como una mujer que habla español. Llegué con mi libro y ellos no me miraron a mí como Rina Sondevilla, me miraron como representante de cada uno de ustedes. Y creo que hice un buen papel y creo que representé muy bonito a los latinos con esta primera obra. Esta obra, Jalón, a mis demás obras, porque esta es una historia de la vida real. Porque desde muy chiquita yo tuve esa vocación de visitar los hospitales para ver la necesidad de los niños. Tenemos un hospital que se llama San Juan de Dios, el bien famoso en Lima, Perú, donde hay niños abandonados. Niños tan pequeñitos como ellos que no tienen papá, mamá. Muchas veces adolescentes han tenido hijos y como no lo han podido criar lo han dejado en San Juan de Dios. Esos niños no tienen visitas nunca. Entonces es solamente gente como mi persona, que no soy la única, porque hay mucha gente que va, les visita. No solamente les llevan regalos o dulces, también como yo, les llevo libros, les leo. Y ahí, recorriendo alguna vez uno de esos hospitales, conocí a Ignacio. No es su verdadero nombre, pero conocí a un niño en uno de esos lugares. Y ese niño me inspiró para crear esta historia. Lo peculiar de esta historia es que este personaje es ciego. El niño es ciego. Mira, ella tiene sus ojitos, sus ojitos, todos pueden ver. Pueden ver los colores ustedes, ¿verdad? Pueden ver las formas. Pueden ver, sin tocarlo, pueden darse cuenta si eso es duro o es suave. Tú ves la pared y dices, esa pared es dura, porque la estás mirando, no necesitas tocarlo. Los ojos son tan importantes en las personas. Y mira, todos ustedes tienen sus ojitos. Este niño no tenía visión, no podía ver. Vivía en un mundo oscuro, triste, desolado. Hasta que llegó un personaje, Lourdes. En ese caso, Lourdes soy yo. Es mi segundo nombre, Rina Lourdes. Y me dibujaron aquí, con el cabello castaño, pero yo tengo negro. Y Lourdes se involucra en la vida de este niño. Va a visitarlo. Le habla de los colores del mundo. Ignacio, ¿qué es lo que hace? Dibuja en su mente sus propios colores, porque él nació ciego. No es que él conoció y después se volvió ciego, no es que volvió, él ya nació ciego. Entonces, Lourdes le habla de los colores, le habla de los metales, le habla de todas las cosas que ve de los árboles. Y Ignacio dibuja en su mente todas las cosas. Todas las cosas lo dibuja y al final, no le voy a leer la historia, porque no creo que me alcance el tiempo, aunque es chiquito. Bueno, así es como conoció Lourdes a Ignacio, sentado en un porche. La mamá sufría mucho de Ignacio. La mamá sufría porque su hijo era ciego y Lourdes la consolaba. Lourdes consolaba a la mamá de Ignacio. Hasta que un día Ignacio por fin decide recibir a Lourdes en su casa. Pero un día Ignacio se enojó mucho y la votó a Lourdes de su casa. Le dijo, es mentira que tú quieres ser mi amiga. Tú estás viniendo ahorita, pero en unos días te vas a olvidar de mí. Y me vas a abandonar y me vas a dejar. Y Lourdes le dijo, te prometo que nunca va a ser así. Y voy a cumplir mi promesa. Y Lourdes pasó el tiempo y Lourdes sí cumplió su promesa. Y se iba todos los días. Entonces Ignacio, lo que vivía recluido en una cama triste, llorando, empezó a reír. Lourdes ponía música y se ponían a bailar todos. La mamá, Lourdes, Ignacio, se ponían a bailar felices en su casa. Entonces pasó los años. Nunca dejaban Lourdes de visitar a Ignacio y contarle las cosas hermosas que ocurrían allá afuera. Llegaron a comprenetrarse tanto, a tener tanto cariño y amor entre ellos, que ya Ignacio ya era como que ya conocía el mundo. ¿Ves? Acá está de colores. Su arcoíris de él tenía más de siete colores. Había pintado todo su mundo como él lo había soñado. Aquí están bailando felices. Lourdes, Ignacio, pasó el tiempo. Lourdes se hizo mayor, con canas en el cabello. Ignacio creció. Lourdes ya le había regalado un perrito. Y ya no era Lourdes que visitaba a Ignacio para contarle las cosas de afuera. Se cambió todo. Ahora era Ignacio que visitaba a Lourdes para contarle las cosas de afuera, las noticias de afuera que él escuchaba, cómo eran las cosas. Y así pasó el tiempo hasta que Lourdes se fue de este mundo por ser mayor, por ser una señora de edad. Pero Ignacio quedó vivo. Ignacio quedó vivo. Esa fue la historia que yo cambié al final para no hacerlo muy triste, pero en la vida real. Ignacio ya no está aquí con nosotros. Pero Ignacio se fue feliz porque él conoció el mundo mediante Lourdes. Y algún día Lourdes le agradeció a Ignacio y le dijo, gracias por haberme hecho ver el mundo de manera diferente, porque gracias a Ignacio Lourdes se volvió también una mujer sensible.